Bueno, ya estamos transmitiendo en YouTube, hay que hacer la presentación oficial. Ahorita, ahorita, ahorita estamos entrando, ya, ok. Buenas tardes, ¿qué tal? Soy Gloria Cocillo, estoy en Lima, Perú. Estamos con nuestra, hoy ya es 26 de febrero del 2023, y tres, continuamos con nuestro programa, digamos así, de una casa de café con Aurelio Mejía. El tema de hoy es el poder de la palabra y el pensamiento, ¿no? El maestro ha preparado el tema, como lo hace todas las fechas en las que transmitimos. Sin embargo, me atrevo a dar una introducción de mi parte, porque, como digo acá, todos damos opinión, no obligamos a que nadie piense igual que nosotros, ¿no? Yo de lo que sé es que la palabra es, tiene tanto poder, ¿por qué? Porque nosotros a la hora que captamos, a la hora que aprendemos, todo lo que vamos grabando en nuestro cerebro es por medio de la palabra, ¿no? O sea, así nos lo pronunciemos, pero hay una palabra que dice, tengo sueño, ¿no? Pero en mi cabeza se graba, tengo sueño. Entonces, cuando yo le pongo algo negativo, también está quedando todo eso en mi mente inconsciente. Por eso es lo poderoso, y ahora el maestro lo va a refrendar más a detalle. Ustedes también, cuando quieran participar, levantan la manito. Esta mano, la manito que está acá abajo, para que participen. Adelante, maestro Aurelio, buenas tardes. Bueno, vamos a abrir el tema de la magia de la palabra y el pensamiento. La magia de la palabra y el pensamiento se refiere a la creencia en el poder que tienen las palabras y los pensamientos para influir en la realidad de una persona o en la realidad en general. Esta creencia se encuentra en muchas culturas y tradiciones antiguas en todo el mundo y es un tema común en la magia y la espiritualidad. La idea básica es que los pensamientos y las palabras tienen un poder real y tangible y que pueden ser utilizados para manifestar deseos y objetivos en la realidad. Por ejemplo, si alguien cree profundamente que puede lograr algo y se enfoque en sus pensamientos y acciones en ese objetivo, es más probable que lo logre. Del mismo modo, si alguien utiliza palabras positivas y afirmativas en su lenguaje cotidiano, es más probable que experimente una vida más positiva y gratificante. Por ejemplo, si uno quiere manifestar abundancia, debe usar frases positivas como «Soy una persona abierta a la abundancia y la prosperidad. Sé lo que quiero y me imagino recibiendo todo lo que deseo». O «Estoy abierto a recibir la abundancia en todas sus formas». O «Si fuere un pastor evangélico, estoy dispuesto a recibir ahora mismo los diezmos que ustedes gustosamente me van a dar». Estas frases crean un patrón de energía positiva que se puede canalizar para lograr los resultados deseados. En algunas tradiciones espirituales como la magia, la brujería y el chamanismo, se cree que las palabras y los pensamientos pueden ser utilizados de manera más específica para recibir cambios en la realidad. Por ejemplo, las palabras y los rituales pueden ser utilizados para atraer el amor, la salud o la riqueza, o para alejar la mala suerte o la enfermedad. Por lo menos esas son las creencias. La magia de la palabra y el pensamiento es la fuerza de la intención. Es la fuerza emocional que algunos llaman «fe». se refiere a la capacidad de una persona para influir en el mundo a través de sus pensamientos, intenciones y acciones. Los autores del libro «La fuerza de la intención», Wayne Dyer, no sé cómo me pronuncia, pero ustedes me entendieron, y Greg LeVoy, explican que la intención es una fuerza invisible que una a todos los seres vivos. Esta fuerza invisible, según los autores del libro, actúa como una especie de campo energético que funciona como una fuerza cohesiva que mantiene una unión estrecha entre personas. Si utilizamos la intención de nuestros pensamientos de manera consciente, podremos lograr grandes cosas en nuestras vidas, pero si lo hacemos de manera negativa, el resultado será acorde con lo que estemos sembrando en ese campo energético o de noosfera, como la llamó el filósofo, el filósofo jesuita, Teilhard de Chardin. Miremos lo anterior con dos historias ficticias. Chucho Pérez fue un empleado que renegaba... Maestro, se quedó sin audio. Sí. Ah, ¿por qué me quitaron el audio? No se oye. No, pues que se... Aurelio, abre tu micrófono porque está cerrado. Por eso, estoy tratando, pero no deja. Está cerrado el micrófono, Aurelio. Ahora sí, ya me dejó. ¿Quién sabe? Es que son las intenciones negativas de quién sabe quién, y ese es el poder coercitivo que tienen. Cuando las malas energías, las malas vibras, no quieren escuchar las palabras de la magia positiva que yo estoy expresando. Entonces retomo nuevamente el tema. No sé si me escucharon esto. Si lo escucharon, lo repiten. Y si no, lo oyen de primera vez. La magia de la palabra y el pensamiento es la fuerza de la intención. Es la fuerza emocional que a algunos llaman fe. Se refiere a la capacidad de una persona de influir en el mundo a través de sus pensamientos, intenciones y acciones. Los autores del libro La fuerza de la intención lo va a decir en español. Why not dear? Y Greg Levoy explican que la intención es una fuerza invisible que une a todos los seres vivos. Esta fuerza invisible, según los autores del libro, actúa como una especie de campo energético que funciona como una fuerza cohesiva que mantiene una unión estrecha entre personas. Aurelio, pues usted una laraca ha dicho, ha dicho y yo no entiendo nada. Bueno, expliquémoslo pues con dos ejemplos. Miremos lo anterior con dos historias ficticias. Chucho Pérez fue un empleado que renegaba mentalmente y de modo permanente de su patrón. Es que él se la gana toda. Es que él me está explotando. Es que él no valora todo el potencial que yo estoy dando a esta empresa. Eso sí, no va a trabajar un minuto más de las seis. Suena la campana de las seis y yo cierro lo que esté haciendo. Me importa un pepino lo que suceda. Es que esta empresa no es mía. A eso sí, si me dan papaya me robo lo que esté por ahí a la vista mal puesto. Porque es que él está consiguiendo mucha plata con el sudor de mi frente. Y había otra persona, doña Margarita, que trabajó en la misma empresa. Pero ponía siempre la magia, la palabra y el pensamiento en su labor. Se expresaba siempre de manera positiva y agradecida con su patrón, aunque nunca lo manifestó públicamente. Si había que trabajar más del tiempo, ella se quedaba con amor, con gusto, porque sentía pertenencia con la empresa que las había empleado cuando había tanto desempleo por el COVID en la ciudad. Cierto día, la empresa tuvo que reducir el personal por cuestiones económicas debidas a la pandemia del COVID-19. Y el primero en salir fue Chucho Pérez. El patrón le dijo al supervisor ve, Emilio, yo no entiendo por qué, no sé, no te lo podría decir, pero hacerle la liquidación a ese tal Chucho, le siento mala vibra, mala energía, no sé por qué, pero algo me dice que él no es buena, buena empleada, que él perjudica a la empresa. Entonces, liquidarlo a él. Pues bien, ese fue el primero en salir. La última fue doña Margarita, pero tan buena era la energía que transmitía en todas sus intenciones, que fue la primera en ser reintegrada con honores y mejor sueldo cuando la empresa se empezó a recuperar económicamente después de que pasó la pandemia y nos quitaron los tapabocas. Incluso el sueldo que ahora tiene es mejor. Bueno, ¿y qué fue lo que sucedió? La magia de la palabra de la intención empezó a ser su efecto. Esto fue tema del libro El secreto, publicado por Ronda Birne, lo dije en español, en el año 2006, que promueve la denominada ley de la atracción, que se resume en lo siguiente y ya voy a terminar. Si lo crees, lo puedes crear y si lo creas, te puede afectar positiva o negativamente, según tu creencia. Por ello, a partir de hoy, procura retirar de tu vida las creencias limitantes, piensa positivamente y aplica la magia de la palabra y el pensamiento. Ahora, cedo el turno al siguiente que quiero opinar. es tan importante darse cuenta de los filtros negativos que podemos tener, que aparentemente son muy simples, son muy vanos, son comunes, sin embargo, nos dan limitación por decir el que, ah, no, yo no puedo pasar por debajo de una escalera porque me da no sé cuánto tiempo de mala suerte, que yo no puedo, o si se agarra más sal en mala suerte, si, pues, agarro aguja en la noche en mala suerte, o sea, hay muchas cosas que a nosotros nos van bloqueando y solamente porque lo venimos aprendiendo, lo venimos heredando, digamos así, repetimos y repetimos. Claro, entonces, ahora que estamos tratando en la magia de la palabra sería importantísimo poder que nosotros revisáramos también lo que, y hay una, hay una, una tendencia, si mi papá tuvo diabetes, yo también tengo diabetes, si mi papá murió, yo también tengo, que es hereditario, y bueno, los hábitos son hereditarios, pero la enfermedad per se, no hay ningún gen que se demuestre la herencia, pero como yo lo decreto, como yo digo, mi papá murió de corazón, yo voy a morir del corazón, y la magia de la palabra es, hágase tu voluntad, y ahí es donde, pues sí, moremos del corazón, porque así lo decretamos, ¿no? Entonces, ese es este, una, uno de los aportes de Gloria Cosío. ¿Alguien desea compartir algo, algún tema referente a alguna anécdota que tuvieron? Ahí, por ahí, corre un chiste, o no sé cómo le diríamos una metáfora referente a Alicia en el País de las Maravillas, quien lo leyó, quien lo descubrió, quien más se enteró, donde ella decía, oh, no sé por qué lloraba, no sé por qué mi boca está maldita, porque todo lo que yo digo se realiza. ok, Yoli, abre tu micrófono, por favor, y preséntate. Hola, buenas tardes, me llamo Yoli, Juan Yolanda, estoy en Chicago, y estoy participando con ustedes, porque tengo muchísimas experiencias relacionadas con el poder de la palabra, pero también hay conocimiento de personas a las que yo he seguido o escuchado, uno de ellos es Nicolás Paucar, él es peruano, del pueblo escondido que no fue destruido por los españoles, una población de 800 personas, y el uso de la palabra sobre el agua es el poder que ellos utilizan para curación. Por otra parte, en japonés Masaru Emato, él también, siendo científico, comprobó el poder de la palabra en lo que es el transferir en el agua todo aquello siendo emociones positivas o negativas para lograr un objetivo que se busca. En lo particular, yo les puedo decir que por el poder de la palabra tuve oportunidad comprobada de que el COVID no me afectó porque no le permití quedarse en mi cuerpo. Yo le dije no te quiero, no te necesito, vete, y al siguiente día yo estaba como como Alicia en el país de las maravillas, encantada de la vida. El poder de la palabra es verdadero. Gracias, Yoli. Héctor. Gracias, pero todo ante Candy. Oh, perdón, entonces, gracias, todo un caballero, todo un gentleman. Candy. Candy, no te escuchamos. Ven acá y hablas porque no te escuchamos, ven acá. Hablo un poquito más fuerte, Candy, precioso. Y que el problema tiene que desplazarse hasta acá. Candy, ven rápido de Chetumal aquí. Ahora sí. Oh, es la hora de la magia de la ¿qué se llama eso? Ah, quítate. Bueno, pues, quítate. se rompa. Sí. Lo que les quiero comentar es que cierra tu micrófono, Aurelio. Cierra el momento. No, no, cierra el día, Aurelio. No, el mío no, porque el mío es el potente. Ok, sigue, Candy. Ya, ahora me lo tapas con el dedo. Para poder ya. Lo que quería compartir con usted. Ah, un momento. que me cerraron aquí. Cierra tu micrófono, Aurelio, me lo cerraron desde allá, parece. Listo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Gloria, gracias por la invitación. Yo soy Candy Raybosa y bueno, el libro del poder de la intención, el cual ya les mencionó el maestro Aurelio, es muy claro cuando dice que la palabra, así como todo lo que nos rodea en este mundo, pues, está cargado de energía, ¿no? Y depende de la energía que nosotros estemos en ese momento generando, es lo que nos va a devolver. Por eso, cuando el maestro japonés que mencionaba Yoli, ¿no? Este, cuando le ponían etiquetas al agua en diferentes frascos, vamos mirando como las moléculas se van transformando, ¿no? Así que, si al agua le ponías amor, te daba una figura diferente. Si le ponías rencor, odio, este, cariño, bondad, generosidad, todo va tomando la forma. Y entonces, eso funciona también en nuestros pensamientos cuando vamos a mirar nuestro entorno, cuando queremos lograr algo, como ya les había comentado el maestro Aurelio, ¿no? O sea, yo soy abundante, yo soy próspero, o igual en sentido negativo, porque todo funciona dependiendo de la intención. Si, por ejemplo, nosotros estamos haciendo, no sé, alguna obra de caridad, pero realmente la intención es diferente, el resultado va a ser distinto. Cuando lo hacemos desde la autenticidad, desde nuestra verdad, desde nuestra bondad, pues el resultado también es positivo. Pues dice que hay que tener mucho cuidado con lo que le deseamos a las personas, con lo que deseamos para nosotros mismos, ¿no? Hay algo que me gusta mucho que dice que nadie puede construir su felicidad a costa del dolor ajeno. Es decir, un ejemplo, no sé, a lo mejor a mí me gusta el vecino, pero el vecino está casado, entonces esa intención no es correcta, no esa intención de poder tener amor o un compañero, pero esta persona no es una persona que está soltero, solo, lo único que puede uno atraer a su vida pues es desolación, más soledad, más problemas, entonces hay que tener mucho cuidado con aquello que estamos pidiendo. Hay una fórmula infalible de Connie Mendes en su libro de Metafísica que se llama la fórmula infalible que dice yo deseo tal cosa en armonía para todo el mundo de manera perfecta, de manera correcta para mí, para toda la humanidad y ahí ella explica muy bien precisamente esta fórmula infalible que va cargada con toda la intención, pero te dice que tengas mucho cuidado de que lo que tú deseas no le perjudique a otra persona, que si es algo para ti, que es para el bien de toda la humanidad, entonces eso puede ser concebido, se puede manifestar, porque la palabra al final de cuenta y el pensamiento se manifiesta, se materializa. Es cuanto, gracias. Gracias, es que los pensamientos también están compuestos por palabras, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Si yo digo no tengo dinero, pues el universo me dice concendido y aumentado. Héctor. Hola, ¿cómo están? Oye, yo les quiero comentar algo que me está ocurriendo en este minuto y que ha sido como importante en mi vida, a propósito de la intención. Sucede que desde hace una cantidad importante de meses, cinco, seis, siete meses atrás, que vengo diciendo tengo que vender mi vehículo, tengo que hacerlo, pero si lo vendo es un problema, porque tengo que tener un vehículo inmediatamente y el quedarme sin vehículo es una gran dificultad para mí, pero tengo que venderlo, pero no lo hago, tengo que venderlo y no lo hago, pero yo sé que debo venderlo y un día me roban el auto. El 1 de diciembre del 2022, hace poco tiempo atrás, robaron mi auto, pero no me lo robaron a mí, se lo robaron a la planta revisora técnica en donde yo estaba haciendo la revisión técnica de mi vehículo. Por lo tanto, la planta revisora técnica me tiene que pagar mi vehículo y el quedarme sin auto durante todo este tiempo que me ocasionaba una gran dificultad con personas a las que yo tenía que responder, finalmente dejó de ser un efecto culposo en mí de alguna forma porque fue en una situación de fuerza mayor en donde yo no tuve ninguna responsabilidad y en donde todo el mundo lo entendió de la mejor forma porque es inevitable que yo no pueda hacer todo lo que hago teniendo o no teniendo el auto. Así que en este minuto estoy con la intención de que me paguen el valor comercial que yo solicité y esto se debiera resolver ahora ya en marzo. pero me lo he tomado sabiamente entendiendo de que la vida manifestó lo que yo decía que era importante que ocurriera y que al mismo tiempo estaba de alguna forma poniendo algunos estorbos para que se materializara. Ocurrió igual y ocurrió de la mejor forma para mí y finalmente ahora en marzo se va a terminar de concretar la situación. Es algo que a mí me ha llamado la atención a lo que he puesto mucha... me he ocupado de mirar también para ver qué me está entregando esa experiencia de vida en el tener que soltar las cosas materiales y no tener que aferrarte cayendo en situaciones de estrés a propósito de una pérdida como un vehículo que finalmente nosotros somos mucho más que eso y eso es energía y la energía viene y va. Eso, tal es eso. Y salieron ganando todos, todos ganaron. El ladrón ganó porque si sobra un auto eso sí no tiene derecho a reclamar garantías si algo le falla. La compañía de seguros ganó porque ahora puede hacer publicidad diciendo que es muy buena compañía de seguros que paga a sus clientes entonces va a conseguir más clientes y usted se hizo a un auto nuevo ¿todos ganaron? Así es. Y si se dice culpable dice pues porque él no lo hacía a raíz de que iba a quedarse sin movilidad para sus temas ¿no? Exactamente. Se acomodó todo ¿no? Sin embargo por ejemplo el poder de tengo que vender mi auto pero en tengo que vender mi auto no existe el tiempo estoy vendiendo mi auto estoy ofreciendo mi auto ahora tengo que vender ¿cuándo? O sea cuando yo quiero algo no puedo decir así tengo nada más tengo que poner fechas exactitud y es si voy a recibir tal cantidad de dinero o sea creo que hay que ser un poquito más específico pero bueno lo curioso de esto Gloria es que yo no estaba decidido hacerlo ¿te fijas? Claro no estaba decidido por eso es que yo no decía ya tengo la venta mi auto y se va a materializar porque no estaba totalmente convencido de que era lo adecuado para mí sencillamente el universo se manifestó en lo que era adecuado y así ocurrió Claro y esto que el maestro habla del secreto del libro El Secreto bueno como le decía yo es tan secreto que así nomás no consiguen lo que pasa es que en El Secreto habla principalmente de que tú dale, dale, dale con tus deseos parece que se olvidó decir de que eso tiene que ir con la acción ¿no? o sea tengo que vender mi auto ajá pero no me no agarro y pongo el anuncio o esto y lo otro o sea no entonces en El Secreto se olvidaron de poner esa partecita porque El Secreto dice pues no es pones tus fotos y te proyectas y esto y lo otro pero se olvida y lo utilicé cuando me enteré de eso ¿tú qué quieres? me dijeron ah quiero tal cosa ¿y qué estás haciendo para lograrlo? entonces es eso más lo otro y el resultado va a ser lo que yo estoy pidiendo ¿no? así que vamos para en febrero en marzo celebraremos pues la venta del auto Yoli adelante y vaya viendo que más va a levantar la mano ok el secreto para mí es pensar sentir pedir y dejar ir eso materializa lo que pides lo que lo que estás en ese momento requiriendo si hablas de necesidad entonces no te funciona así es no si te funciona pero te funciona pero tarda más necesidad para que haya más necesidad correcto al contrario eso es 100% un caso muy simple y sencillo estaba en una montaña el tirante de mi sostén se reventó y dije necesito me hace falta un un seguro cinco pasos adelante en medio de la montaña encontré el seguro en una montaña y ahí lo dejo de tarea ay porque no hizo lo que hacía Eva Eva también una vez se le cayó el tirante del sostén y ella agarró un bejuco y se lo puso ¿qué es un bejuco? ¿qué es un bejuco Aurelio? ¿qué es un bejuco? lo que le llevaba Tarzán no no era Tarzán era Adán 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 era el que le llevaba bejucos a él una liana eso que cuelga de los árboles que hay mucho allí por el lado de de Tabasco del cañón del sumidero unos árboles grandes eso es un bejuco en los que Tarzán se tiraba oiga una vez se le rompió uno de esos beucos si usted viera casi que no queda sirviendo sino para tío Tarzán del golpe que se dio ¿alguien más que desea participar? Aprovecho aprovecho a hacerte un comentario respecto a un libro de Greg Braden donde una vez en su historia que me llamó mucho la atención y que yo ocupo frecuentemente en el poder de la intención cuando lo invitan cuando van a hacer llover no sé si conocen esa historia de ese libro pero lo invitan a hacer llover y finalmente después de viajar un rato y llegar al lugar de destino un par de minutos dentro de un círculo de piedra sale la persona diciendo que ya acabó y él se impresiona mucho diciendo ¿pero qué hiciste? ¿pediste que lloviera? dijo no si yo pido que llueva entonces jamás va a llover lo que yo hice entonces ¿qué fue? sentí como el agua corría por mi pelo como el agua corría por mi cuerpo vi como las chozas estaban mojadas y mis pies en el barro entonces agradecí el agua y en ese momento sí va a llover me pareció muy bonito el cómo muestra la intención de esa manera enfocada hablaban hace poco del agua de Masaru Emoto pues yo soy testigo de que con un vaso de agua con la intención alguien sanó de diabetes su nombre Judy el apellido lo olvidé diabetes con un vaso de agua y al ser que se manifestó e iba a ser la transformación en el agua con esa energía como la quieran llamar dijo Aurelio si te explicara la transformación que no que va a haber en el agua no me lo entenderías trae el vaso con agua y no tuve más remedio que trae el vaso con agua yo que soy tan incrédulo yo que soy ateo y fui testigo de eso sanó y comprobado con exámenes médicos desapareció la diabetes aurelio entonces que tengo que hacer porque yo tengo familiares y yo quiero que sane de la diabetes es que eso depende de muchos factores depende del karma depende de su real intención sincera depende de si la persona necesita esa diabetes para entender otras cosas a nivel espiritual o sea hay que entender a la enfermedad como camino no como destino que silencio Isabel Cortel abre tu micrófono por favor hola aquí es buenas noches buenos días donde estéis y bueno súper contenta de estar en esta reunión bueno el tema de la palabra sí que es verdad que yo hace tiempo que ya me di cuenta de la fuerza que tenía y al ser consciente de esto yo lo que utilizo y me doy cuenta que muchas veces durante el día sin darme cuenta porque nos vamos contagiando de las noticias y de cosas utilizamos palabras no adecuadas y yo lo que automáticamente hago es destruirlo descrearlo y utilizo una fórmula que también utilizo para ello entonces esto me suele ayudar muchísimo porque ya no permito que vaya a crearse nada en contra mío y lo que hago también a continuación es formular lo que he dicho de una manera distinta automáticamente lo hago así entonces digo bueno me he dado cuenta soy consciente que lo que acabo de decir está inadecuado entonces lo formulo de otra manera y lo digo de otra manera hoy mismo me ha ocurrido que estaba en el whatsapp escribiendo a un amigo y llevamos unos días donde la interpretación del whatsapp no es correcta escribimos y parece que entendemos cosas distintas y entonces hay como un conflicto se generó como una especie de conflicto y yo digo entonces automáticamente digo mira creo que al final hemos llegado a un entendimiento y le digo creo que hay más cosas que nos unen que nos separan pero sí que hay una que es el whatsapp y dije uy aquí te has equivocado Isabel aquí te has equivocado porque el whatsapp no tiene nada de culpa con esto al contrario agradece al whatsapp infinitamente las posibilidades que tienes de conectar con otras partes del mundo automáticamente y poderte expresar el problema el problema no es el whatsapp el problema somos nosotros que nos expresamos de una manera quizás no correcta al ir deprisa al no poner las comas al no poner los puntos suspensivos yo qué sé entonces me he dado cuenta y lo he borrado también y lo he fortalecido entonces quiero decir que esta tarde me he dado cuenta de que estaba renegando de algo que al contrario tenía que agradecer muchísimo referente al agua que habéis nombrado yo hoy mismo estaba haciendo un experimento también entonces he cogido agua del grifo en esta botella tengo agua del grifo y he cogido las varillas y lo podía hacer también con las manos pero he cogido las varillas y he querido testar el agua del grifo y entonces el agua del grifo las varillas se me juntaban porque había pues lógicamente 8 meses entonces digo bueno tenía maneras diferentes de cambiar el agua del grifo porque también tengo una manera una fórmula que me cambia el agua pero lo quería probar con los números de Grabovoy entonces ¿qué he hecho? he hecho lo veis he puesto el número aquí de Grabovoy para el agua para quitar la contaminación del agua y en menos de un minuto las varillas han comenzado a cambiar y se han abierto quiero decir que me sirve tanto si lo hago con la fórmula de Grabovoy por decir algo con la intención o como bien ha dicho el doctor Aurelio o con con una fórmula yo también tengo otra fórmula para cambiarlo ¿no? entonces de todas las maneras me sirve siempre se abre entonces bueno esto aportar esto genial estupendo si tienes razón con lo del whatsapp pero acá como también dijiste no la culpa no es el whatsapp es que cuando yo pongo una palabra yo la pongo con mi intención y el que la recibe la recibe con su filtro con lo que para él significa la palabra que yo puse ¿no? y eso hubo la pasada que pues uno otros compañeros hicieron una taza de café no sé cuánto entonces yo puse copiones y puse una carita de risa o sea era una broma que yo hacía y por ahí nos faltó alguien que dijo wow que si no me comen fue porque estábamos lejos pero él lo filtró con su creencia no fue con lo que yo dije o sea si hubieron quienes lo tomaron Aurelio mismo lo tomó copiones o sea es este jajajaja ¿no? es un chiste pero pues hay quienes si contestaron de manera agresiva que sí que yo que si me adueve le dije si te fijas yo estoy haciendo una broma entonces ahí es que pude ver la interpretación que le pone cada uno es de acuerdo a lo que uno tiene acá en su cabecita algo bien sencillo abuelo el azúcar engorda no nieto querido porque me decía nieto querido no nieto el azúcar no engorda abuelo yo escuché decir que el azúcar engorda no nieto el azúcar no engorda el que engorde es uno interpretación así es así es está bien Roberto Rubio buenas tardes gracias Isabel hola buenas tardes yo quiero hacer una pregunta preséntate yo soy Roberto estoy aquí en España vale vale entonces no se la son cosas mías pero yo cuando veo por ejemplo una asociación en la cual dice lucha contra el cáncer lucha contra el hambre o grupos lucha contra la corrupción decimos que la palabra es energía utilizar ese tipo de palabras que genera al grupo en general estoy de acuerdo contigo Roberto esa palabra lucha no concuerda claro tú te quedaste en la guerra porque se lucha en la guerra cierto pero hablando del cáncer Roberto porque aquí también pusieron en cierto momento la publicidad aquí no pusieron lucha contra el cáncer aquí pusieron en los avisos el cáncer es curable contribuya el cáncer es curable contribuya y yo escuché a alguien en la farmacia preguntando al boticario oiga señor usted tiene tribuya y para qué señor quiere tribuya no es que yo escuché decir que el cáncer es curable contribuya ahorita acá hay otro también que en Venezuela tienen un jugo que se llama tizana entonces un señor de que estaba buscando eso porque a mí me ha dicho que esto tizana o sea un paisanito no o sea no dice tizana sino tizana pero el nombre era de esa es un reflejo algo que toman los los venezolanos que se llama tizana y uno creía que lo sanara también son interpretaciones bien alguien más quiere compartir aprovechen que están calladitos tienen el espacio Jolly bueno si es que este tema me encanta yo tengo una pareja que es muy cuidadoso de mí y me dice cuidado porque te vas a caer y para yo poner un escudo de protección contra eso le digo gracias por tus buenos deseos por tus buenas intenciones y él no entiende por qué le digo eso o sea de esa manera yo estoy rechazando su conjuro por decirlo así porque cuidado que te vas a caer es un conjuro yo lo rechazo diciendo gracias por tus buenas intenciones y siempre funciona no importa cuál sea el conjuro y ese error lo cometen padres de familia con los niños es correcto así Jolly también tienes que corregirte tal vez la parte que dices mi pareja porque fíjate cuando dices mi pareja significa que tú sola eres dispareja ¿verdad? entonces tienes que decir mi compromiso a mi esposo cuando decimos mi pareja ups ya ves tú te estás cuidando de las palabras pero no te fijaste en eso ok mi novio mi novio ok ahora sí ahí está mi hermano Carlos Cosío adelante hermanita hola ¿cómo estás? ¿cómo estás? qué lástima que yo no conozca tu tierra pero estoy más cerquita del maestro Aurelio eso me alegra muchísimo también ¿dónde estás? hola ¿dónde estás? municipio de La Estrella pero estoy exactamente a 7 kilómetros del apartamento de Aurelio si él me dice que el café es ahorita en la casa de él yo arranco bueno frente a este tema tan espectacular quería compartir algo y es que el ser humano como tal puede poner preconceptos juzgar o algo frente a la palabra pero hay experimentos muy concretos en internet y yo personalmente pues en algún momento lo presencié y fue con una cámara Kirling donde alguien se acercaba a un arbusto o a una mata y le decía te voy a cortar te voy te odio tú eres muy fea y cuando me dían con la cámara Kirling esa planta cuando la persona se acercaba cambiaba completamente ¿cierto? entonces y ella esa planta como tal pues no no tiene preconceptos pero si hay el principio universal que lo dice Nikola Tesla ¿cierto? si quieres entender el universo piensa en términos de energía frecuencia y vibración bueno y frente al tema ahorita del secreto pues hay algo muy interesante y es que han salido muchas versiones pero la primera que fue un video americano que salió que se llama en español ¿y tú qué sabes? si lo buscas en YouTube vas a ver ¿y tú qué sabes? ahí ahí están mucho más en la línea de Neville Goddard con la ley de la asunción cuando realmente dicen hay que tomar acción ¿cierto? si tú vas a comprar un auto pues no solamente piénsalo ve al concesionario haz la prueba de ruta súbete a él siéntelo y eso va a hacer que que se cumpla les voy a contar una historia yo viví en Costa Rica hace hace ya unos unos 18 19 años y conocí un señor campesino era conductor de una empresa que se llama Elice que es como decir en Medellín empresas públicas que son los gestores los que proveen la energía eléctrica y este señor me cuenta pues la historia siempre que la cuenta llora porque él dice yo vivía en un pueblo yo me estrené mi primer par de zapatos cuando hice la primera comunión vivía a unas dos horas del pueblo en una finca pero iba todos los domingos a lavar carros y y él siempre que cuenta esto llora y lleva más de 30 años contando la historia y siempre llora porque él dice yo lavaba carros y no tenía ni zapatos pero iba alguien a lavar su carro y yo yo veía ese carro y yo no lo estregaba yo lo acariciaba y yo sentía que ese carro era mío y en este momento tiene una una el carro es una Range Rover de la Land Rover que son carros costosos de gama alta y tiene no solo un carro de esos de de línea pues de último modelo sino que tiene un un carro viejo de estos que lo que lo desbarató completamente íntegro y lo está remontando remodelando desde cero y le han ofrecido hasta 200 mil dólares por él en internet y a lo que voy es que como una persona que no tenía zapatos y y decía yo no lo estregaba yo lo acariciaba yo lavaba ese carro y yo lo sentía mío entonces ahí él estaba yendo más allá de de desearlo él estaba estaba realmente sin saberlo porque es que esa es otra cosa yo no necesito saber que estoy aplicando la ley de la atracción para traer esas cosas él realmente estaba aplicando al 100% la ley de la atracción bueno profesor adelante usted que esté de su café bueno Carlos Cosio para los que escucharon fue uno de mis técnicos en mi empresa de computadores de ordenadores había varios Carlos era uno de ellos ya después empezamos a hacer familia porque ya soy su padrino de matrimonio y hemos compartido experiencias de estas paranormales porque su esposa es medium es canal muy interesante pero eso será tema de otro café sí sí ah bueno y en el tema del padrino pues la madrina es la famosa disney que por ahí debe estar polgarín sí imagínese esos padrinos que tengo yo de matrimonio pero creo que disney ya no está no aurelio ya disney se fue ya trascendió sí bueno alguien que vuelva a tomar el tema a ver pues yolandita está muy callada yolanda vos estoy dejo a los demás que les gusta conversar y decir cosas interesantes los dejo para aprender y yo escucho bien gracias yola por la consideración ups alguien más desea compartir algo acá a isabel y yoli quien estuvo antes y el que bueno no me presenté antes que yo vivo en andorra muy lejos de donde estáis vosotros bien también aparte del poder de la palabra yo me he dado cuenta también que el poder de la intención es muy poderoso es decir que yo sin decir nada ya a kilómetros de distancia solamente escribiendo o pensándolo yo ya produzco un efecto y esto es grandioso porque si estoy si estoy pensando de alguna manera referente a una persona que le voy a hablar de una manera que no la tengo clara que estoy en duda o que estoy disgustada y quiero manifestar otra cosa en el chat por ejemplo la persona lo 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 percibe y lo percibe claramente como yo lo siento entonces esto es un poder tan grande que es muy importante lo que pensamos en cada momento de nosotros de nuestra familia de nuestros amigos de los políticos de todos porque estamos creando también muchas cosas a través de nuestro pensamiento Isabelita recuerda que en nuestro pensamiento está la palabra tú no piensas en dibujo tú piensas en la palabra así que ahí no está mal lo de la lo de la palabra ok quien seguía Jolie algo chiquito Jolie para que le des tiempo a Aida y a Héctor chiquito experiencia propia a la edad de ocho años mi hijo se extravió por dos días y yo sabía dónde estaba en el momento en que fui a buscarlo sin saber exactamente dónde estaba ni por qué se había ido ni nada lo encontré fue directo a él directo a él pero ese pensamiento conexión gracias que bien Héctor ¿Pues yo? Sí perdón perdón oye yo quiero tomarme de esta situación con fines terapéuticos a mí me impresionan los videos del maestro tuyo Aurelio cuando tú trabajas con alguna persona y con el poder de la energía de la intención mejoras relaciones personales con alguien que está en vida con la mamá con la hermana sin estar ella presente y luego te llaman los pacientes diciendo oye me llamó mi papá y quiere abrazarme bueno eso es la manifestación del poder de la intención aplicada a la terapia aplicada a la hipnosis terapéutica con un fin amoroso de crecimiento conciencial yo creo que precisamente es ahí donde nosotros tenemos que centrarnos en ver cómo el poder de la intención puede sanar a quien está frente a mí ahí va activa tu micrófono ahí va ahora me escucha a ver bueno mi nombre es Aida estoy en Valencia España y aquí son las 21 y 45 de la noche y quiero 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 manifestarles que 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 sí que que yo soy una de las personas que antes de salir de casa decreto decreto las cosas que deseo que me me pasen en ese día o sea que sea un día maravilloso que sea un día positivo que 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 todo sea que todo se ve en armonía también quiero manifestar que el poder del pensamiento a mí me pasa que cuando yo pienso mucho o mucho en una persona o algo al otro día o me llama o me la encuentro hace poco estaba pensando yo en una señora que a ver yo no yo ahora en estos momentos no estoy trabajando y estaba pensando en una señora que que me ayudó desde desde cuando yo llegué aquí a España ella me ayudó a a encontrar un trabajo y yo y me puse a pensar en ella y yo dije ¿qué será la vida de esta señora que que tanto me ayudó y esto e increíblemente increíblemente me llamó o sea eso fue lo manifesté el jueves pasado y el viernes me llamó para decirme que que tenía una persona que necesitaba una persona para trabajar y y esas cosas así me suceden también hago lo de lo de lo del vaso que creo que 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 es muy positivo manifestarle hablarle al al vaso con agua para que se para decretar los deseos que 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 uno desea o sacar las cosas negativas que tiene uno en pensamientos y y estas cosas entregarle las cosas al universo para que de forma positiva se manifiesten en en nosotros cada día también otra cosa que hago es invocar a las fuerzas supremas para que también se manifiesten y nos ayuden en las necesidades que nosotros tenemos en 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 determinadas ocasiones que necesitamos que que urgentemente o algo y y el poder del pensamiento quiero decir eso que el poder del pensamiento es es muy 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 poderoso a ver muy poderoso eso es gracias a ida es la ley de la atracción federico ya para terminar nos falta poquito que gusto verte después de cuánto tiempo hoy día has entrado ha salido como 15 veces si hola bueno un saludo a todos mis colegas amigos tenía un problema al principio con el internet porque no agarraba y se cortaba cada rato y como estoy con el teléfono ahora le puse la red del teléfono no la wifi porque parece que esa anda mal pero bueno tomando el tema este que estaban hablando de la palabra bueno yo les quiero contar que yo hace años leí un libro que se llama los cuatro acuerdos de miguel ruiz creo que es este no sé si ustedes lo han leído pero habrá un capítulo acerca de la palabra que a mí en su momento me hizo tomar conciencia del poder que tienen las palabras y no sólo cuando las decimos sino como las pensamos pero para mí también bueno bueno para mí la lo que nosotros llamamos idioma en realidad yo lo visualizo como si fuera un código porque cada sonido nuestro en realidad representa algo y también es como muy complejo considero yo este todo el proceso que que para poder comunicarnos ¿no? si bien parece simple palabra palabra pero en realidad cada sonido representa algo para cada uno de nosotros y no solamente lo que eso es sino la vivencia que hemos tenido nosotros con eso por eso hay estas estas cosas que son tan complejas que a veces uno está hablando con alguien y la otra persona interpreta otra cosa en realidad es como muy complejo pero este hay una cosa muy nos humanos somos los únicos seres vivientes que nos comunicamos a través de un lenguaje tan complejo ¿no? los animales también considero que tienen su lenguaje innato por lo menos yo lo percibo en mis perros como se comunican cuando ladran o con los ladridos de otros perros vecinos pero considero que es algo muy importante y lo que pasa en nuestra mente cuando estamos imaginando algo que le vamos a decir a alguien o cuando estamos proyectando de alguna forma nuestra vida o algo no sé cómo pero de alguna forma está muy conectado con el todo con el todo para la manifestación con el todo para que otra persona telepáticamente se comunique para mí es un misterio maravilloso y hay que tratar de por lo menos a mí esto de tomar conciencia del poder porque yo antes también pensaba muchas cosas que iban en contra a mí y que sin darme cuenta tentaban contra mi bienestar y una vez que yo comprendí eso pude pulirme y tener ahora otra forma de expresarme gracias gracias que bueno ya estamos llegando nos falta más que nueve minutos invitamos a que Yolanda Bo nos comparta los próximos entrenamientos que tiene el maestro Aurelio adelante Yolita les agradece a hablar por este micrófono si buenas tardes hoy si les voy a tomar unos minutos voy a comenzar por el curso presencial en la ciudad de México del 15 al 18 de marzo el contacto es Erika Ortiz al final les voy a dar el número de teléfono porque son los próximos tres cursos de la que ella es responsable para responder el siguiente curso es en Los Ángeles que son cursos presenciales del 23 al 26 de marzo luego sigue el tercero en Estados Unidos y es en Miami curso presencial del 29 al primero 29 de marzo al primero de abril y el contacto es Erika Ortiz con el número más 52984 214 1492 luego está el curso virtual en línea cuatro fines de semana del 6 al 28 de mayo con tres instructores formadores Aurelio Mejía Domenico León y Javier Núñez el contacto es María Eugenia el teléfono más 57 317 440 6232 y Erika Ortiz también el número más 52 984 214 1492 luego sigue un curso en Guayaquil Ecuador de 15 al 18 de junio de las 9 a las 6 de la tarde 9 de la mañana a 6 de la tarde es presencial y el contacto es Jani Atino el teléfono más 59 39 87 525 269 y para al menos de agosto será Montreal Canadá del 17 al 20 de agosto y el contacto soy yo es más 1514 521 8414 soy Yolanda Boj esta es la información gracias maestro vamos a todos no todos juntos pero cada país los que viven allí gracias ok maestro Aurelio para cerrar el tema bueno cerremoslo con un ejemplo imagina un edificio donde uno de los vecinos pone a sonar música estridente discordante metálica de ruido poco a poco eso va alterando a los vecinos les afecta los nervios la tolerancia la paciencia si por el contrario el vecino pone música relajante como con sonidos de la naturaleza pájaros cascada de agua el pasar del viento por el follaje de los árboles los otros vecinos poco a poco van sintiendo paz y armonía pues bien resulta que los pensamientos al igual que las palabras se transmiten eh hablando del rey de roma y el casoma ahí viene nuestras intenciones telépatas son recibidas de modo no consciente por los demás pues procuremos que esos pensamientos no sean pensamientos de algarabía sino de armonía bien entonces de esta manera culminamos nuestro café de hoy 26 de febrero ser armónico dice Pablo Flores y creo ¿no? una armonía permanente es creo la felicidad la tranquilidad de acuerdo a la creencia de cada uno estamos reuniéndonos de acá dos fines de semana si es que Dios lo permite bueno que el maestro es este ateo pero igualito yo no yo sí creo en Dios entonces estamos viendo y escuchándonos dentro de dos semanas un fuerte abrazo maestro muchas gracias gracias a todos por su participación ahí está la pasita de café y si ustedes tienen por ahí pendiente algún tema que les gustaría tocar escríbanlo por favor o que querrían que se escríbanme a mi whatsapp 051 999 889412 repito código 51 que es de Perú 999 889412 me escribe y me dice Gloria me gustaría tal tema y yo se los paso al maestro y al maestro elige ¿de acuerdo? y nuestra colega Sinia Salazar de Heredia Costa Rica saludó pero no se mostró ah no la vi porque dijo que ella solo iba a escuchar que no podía participar pues entonces le enviamos saludos a Sinia ajá ok un abrazo piensa chao un saludo para todos adiós gracias chao gracias que Dios los bendiga a todos hasta luego gracias bye ¡Gracias! ¡Gracias!